Se me partió The Fly, es el DJ Jerry, es mi Manuel y Day. Mírala, mírala como suda y como ella se desnuda, ella no sabe que a mí se me partió la tuba. Se me partió la tuba, se me partió la tuba, cuando te coja yo te voy a dar. Hay tres y asumidos de café, se me partió la tuba en dos, se me partió la tuba en tres. Cuando te coja yo te voy a dar, hay tres y asumidos de café. Si se me partió en tres, si se me partió en dos, tú vas a ver, no preguntes. Si ya yo te expliqué, que el DJ Jerry, es mi Manuel, la menos dice que yo la lastimé. Yo no la mandé a echar la azúcar a la café, la menos dice que yo la lastimé. Yo no la mandé a echar la azúcar a la café. Se me partió la tuba en dos, se me partió la tuba en tres. Cuando te coja yo te voy a dar, hay tres y asumidos de café. Se me partió la tuba en dos, se me partió la tuba en tres. Cuando te coja yo te voy a dar, hay tres y asumidos de café. Muchacha, esa a mí se me parte. Tú no eres la caña, tú reparte, espero que en la cama voy a relajarte. El prima no es para explicarte todas estas partes. ¿Quién es el chamaco que el público parte? ¿Quién es el chamaco que el público parte? Oye, tú no eres la caña, ella me pide que la garte, cumple. Ay, que quiere que le pide, me gusta pero que ella a mí no me recuerda. Esta noche yo voy a partirle la tuba en tres. Se me partió la tuba en dos, se me partió la tuba en tres. Cuando te coja yo te voy a dar, hay tres y asumidos de café. Se me partió la tuba en dos, se me partió la tuba en tres. Cuando te coja yo te voy a dar, hay tres y asumidos de café. Mírala, mírala como suda y como ella se desnuda. Ella no sabe que a mí se me partió la tuba y se me parte, se me parte, se me parte la tuba en tres. Mírala, mírala como suda y como ella se me parte, se me parte la tuba en tres. Mírala como suda y como ella se me parte, se me parte la tuba en tres. Gracias.